Recuerdo que ya va a ser seis años, que en el 2015, los días previos de estar nervioso, de decir, ostras, voy a pedirle matrimonio y lo voy a pedir en Mestalla delante de 50.000 personas. Tenía claro que quería pedirle la mano, no sabía exactamente dónde, y puesto que coincidía que era el partido de Valencia y que era San Valentín, pues dije que mejor que en Mestalla. Recuerdo venir un partido más, pero venir un poco molesta porque yo le había dicho a Jesús, es San Valentín, vamos a hacer algo que no sea ir a Mestalla, que vamos siempre. Y él, no, tú déjate llevar, déjate llevar, y me dejé llevar. Que él ya dos días antes me había tanteado un poco el terreno, me había dicho, he participado en un concurso, igual me toca una camiseta, así que tenemos que ir por si me toca. Y estábamos sentados y efectivamente vinieron y le había tocado la camiseta. Y yo le dije, bueno, yo me espero aquí en un lado y sales tú al campo. Y me dijo, no, no, sal conmigo al campo y así por lo menos, oye, pues también vienes. Y claro, la sorpresa fue que, sí, le dieron la camiseta, que se supone que le había tocado, y ponía, quieres casarte conmigo. Y fue una cosa que, claro, que solo con saltar a Mestalla ya fue una cosa muy bonita, y ya cuando le pedí matrimonio y que me dijera que sí, pues la verdad que es lo más bonito de la vida. Sí, el Valencia siempre ha estado presente en nuestra relación, desde la pedida de mano hasta en la boda. Pues incluso desde el principio, ya siendo novio, ella y su padre, y en los días que su padre no podía, pues ahí que estaba yo enseguida para estar con ella en Mestalla. Incluso en la boda, estar el Valencia jugando en Las Palmas, y estar con el móvil en la iglesia, viendo a ver cómo iba avanzando el partido. Ha sido lo mejor que nos ha pasado. Es un niño súper alegre y valencianista ya desde dentro de la barriga. Pues el día previo a nacer, era la Champions, Valencia-Chelsea, y claro, ella me decía, no, pero vas a ir siendo que estoy tan avanzada que voy a ferir ya. Y tanto yo como mi suegro, cada uno en su sitio, fuimos a ver el partido. Fue terminar el partido, Mateo se esperó aguantar el partido, y luego ya pues al hospital corriendo. Cuando empezó todo lo de la pandemia y el confinamiento, él no tenía ni tres meses, entonces era muy chiquitín para haberlo traído antes. Y ahora pues míralo, está alucinando con todo el campo. Con ganas ya de que pueda venir a ver un partido. Nada, en cuanto pueda venir el primer partido, él tiene que venir. Bien, bien. Nada, en cuanto pueda venir el primer partido,